Bienvenidos y yo voy a hacer una breve pausa La música sigue, continúa Vamos a dejar los hermanos Ladies World y Jamaica Nosotros regresamos a unos 30 minutos antes Sonido Pantasma Sí, chicos y compañeros, muy buenas noches Esta es la presentación Dispóvil y arregla para ti Hi, hi, hi Móvil y Jamaica Bueno, pues esta noche estamos celebrando nuestro quinto aniversario Las fiestas coronales San Pedro de Chichurco Y quiero que nos den la bienvenida a toda la gente de San Pedro de Chichurco Y sus invitados En esta ocasión los queremos invitar para que disfruten lo mejor de la música mezclada La página de audio de la Lina de San Pedro de Chichurco Lo que nos dice Todo lo que nos dice Y hay unyan 30 minutos antes de la futura Eso es la empezar Eso es la fabrics Vamos a participar Todo listo Cuatro Tres Dos Uno y 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 ¡Aquí está esta noche! ¡Vamos invitados para que pasen al centro de la pista! ¡Vamos! ¡Vamos a dar inicio con este tema que nos solicitaron algo de música electrónica para todos ustedes! ¡A ver lo que hay que saber! ¡Vamos al centro de la pista! ¡Empieza el espectáculo de luces! ¡Hoy con el espacio típico salido fantasma! ¡Todo mundo al centro de la pista! ¡Hoy saludar a todos los sanajeños! ¡Vamos al centro de la pista! ¡Esos carnales! ¡Para sonido también! ¡Vamos! ¡Y sonido de ángeles! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!